Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Belita. Por si no estás suscrito a mi canal, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y no se te olvide activar la campanita. Primeramente, feliz año nuevo chicos, los he extrañado ya muchísimo. Este es el primer video que subo en el año, así que ya sé que me he estado tardando en subir videos, pero he estado súper enferma. Les juro que no me aliviaba, no me aliviaba. Fui a México y me enfermé como por tres semanas y me puse afónica y no podía hablar y hasta apenas ahorita ya como que me estoy recuperando un poquito. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo hacer esta blusita que tengo aquí. Ya sé que se ve medio transparente en el brasil, pero no vean eso. Les voy a enseñar cómo hacer esta blusa. Es muy, muy fácil. Les juro que la hice como en unas dos horas, pero eso es porque le borde unas piedritas por aquí, por ahí. Unas perlitas, perdón. Pero ustedes lo pueden hacer muy, muy sencillo. Y bueno chicos, si quieren saber cómo hacer esta hermosa blusita, entonces sigan viendo. Bueno, primeramente tenemos nuestra tela. Esta es la que yo escogí. Primero vas a voltearla del otro lado y vas a poner una blusa encima y la puedes trazar si quieres. Este, yo solamente la voy a cortar de esta manera. Recuerda de cortar las manguitas de esta manera. De esta manera es como voy a cortar mi cuello. Solamente la mitad y después la voy a doblar para que el otro lado me quede un poquito más parejito. Y así nos queda nuestra primera parte. Ahora la voy a doblar a la mitad para ver si quedó derechita y cortarlo para que quede igualita. Ahora lo voy a abrir y voy a cortar otro pedazo igualito. No importa de qué lado esté tu tela, en este caso. Voy a cortar la parte del cuello de atrás y cortar por todo alrededor. Si se fijan como el cuello de enfrente queda un poquito más abajito que el cuello de atrás. Igual lo voy a doblar para que quede parejito. Aquí me quedó el cuello un poquito chero, así que lo voy a arreglar. Ahora voy a encimar mis dos telas. La parte bonita tiene que quedar volteando hacia enfrente. Vas a coserlo al revés. Y vas a coser estas partecitas que te estoy mostrando. Puedes coserlo a mano si no tienes máquina, si te vas a tardar un poquito, pero no es mucho lo que tienes que coser. Así quedó mi blusita. Ahora la voy a voltear. Si se fijan como queda hacia afuera mi tela, espero que me entiendan. Ahora aquí ignoren el brasier. Aquí me queda poquito grande porque eso es lo que quería al principio, pero decidí hacerla más chiquita. Así que para hacer eso solamente necesito coser a los lados de la cintura. Y aquí queda un poquito más apretado. Y listo, así va a quedar. Ahora esta es la blusita ya volteada. Vean que bonita se ve. Parejita, súper bonita. Ahora lo que van a hacer con las orillitas es agarrar un encendedor y quemar todas las orillitas de cada pétalo. Esto es para que no se deshile el listón. Si estás chiquita y estás tratando de hacer esto, por favor dile a un adulto que te ayude porque puedes quemar toda tu prenda. Puedes incendiar la casa. No, no queremos eso. ¿Ok? Fíjense muy bien cómo agarro cada petalito. Es como de material de listón y si no lo quemas se te va a hacer muy fea tu blusa. Y ya que hayas terminado la parte de la manga y el cuello, ahora lo que vamos a hacer es coser los pétalos que están saliditos. Inserta tu hilo por tu aguja. Hazle un nudito y listo. Ahora, fíjense muy bien. Esta es la parte del cuello de mi blusa. Si se fijan, este pétalo queda poquito salido, flojo. Y lo que vamos a hacer es coser esta parte del pétalo de mi blusa para que no se levante y se vea más padre y terminada tu blusita. Solamente necesitas agregarle un puntito, no necesitas coser todo. Vean cómo hice ese puntito. Ahora vas a hacer esto por cada petalito que tengas. Puede ser poquito tardado, pero vale la pena, créanme. Y ya que hayas terminado tus mangas y tu cuello, también haz la base de tu blusa. Ahora, yo decidí agregarle estas perlitas medias, grisecitas, negro. Igual vas a coser una por una a mano, eso me tardó como una media hora en hacer. Y listo chicos, eso es todo. Y si se fijan también le agregué unas perlitas minis, minis que casi no se alcanzan a ver, pero si se fijan bien, ahí están. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ahora, si se preguntan cómo usar esto, pueden ponerse unas mallitas negras como yo y unos tacones y listo. O se pueden poner una falda que combine con este color. Háganlo con colores neutrales como el beige, un beige más clarito, el blanco, el negro, un gris, también se vería bien. Con tacones o lo puedes usar con tenis, como si te pegue la gana la verdad. Está súper bonita. Está un poquito picosa porque la tela así es. A menos de que le quieran poner un fondo abajo, pero ya no se vería lo transparente y no sé, como que me gusta así. El próximo video voy a hacer otra blusita muy preciosa. No se les olvide regresar a mi canal para que lo vean. Les va a encantar. Y sí, me voy a tardar un poquito más porque es más... Este, va a tomar más tiempo en hacer, pero les juro que va a valer la pena. Bueno, antes que nada quisiera mandar saludos a algunos de ustedes que me pidieron. Quiero enviar saludos a mi amigo Fercho de la prepa o Fercho. Yo le decía, a todo el mundo le decía Fercho. Espero que estés muy bien. Gracias por ver mis videos. Me da muchísima pena. Saludito a Brenda Guadalupe Torres. Un saludito a Maite Mendoza. Quiero enviar saludos a Mari BQ. Ya sé que no me enviaste saludos, pero yo sé que llevas viendo mis videos por muchos añitos. Algunos añitos. Así que gracias, hermoso. Andrea Alanis. Quiero enviar saludos a Juliana Mercado. No sé si es Juliana o Juliana, pero yo te voy a decir Juliana Mercado y a su hermano Tobias Mercado. Saludos, chicos. A Mimita Valle. Hola, Mimita Valle. Mimita Valle. A Clara Alejandra Cadena Campo. Un saludito a Lisbeth Tutti. Mafer Comas. Un saludito a Soy Catu. Un saludo a Dani. Tiene su foto de perfiles amarillita con unas cosas anaranjaditos a los lados. Se me afiguró como un Bob Esponja sin cara. No sé. Saludos, Dani. Saludito a Blue Blue Gómez. Me gusta ese nombre. Blue Blue. Saludos a María Espinosa. Saluditos a María Espinosa otra vez. A Tite Mercado. Blue Blue Gómez. También te quiero mucho, mucho, chote. Saludito a Nereida. Esos son todos los saluditos que voy a dar en este videíto porque tengo que organizarme con estas cosas. Chicos, denle like a este video si les gustó. Nuevamente, no se les olvide suscribirse a mi canal. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. ¡Mua!